Bien, ahora vamos a tratar la información en Oriente Medio. Saben ustedes que en Jordania se dio un ataque terrorista mediante el cual se asesinaron a tres soldados estadounidenses. Estuvimos viendo hoy, hace algunas horas, en Canal 26, en vivo, cómo se repatriaban los cuerpos y llegaban a los Estados Unidos. Y ahora, la gran noticia es que Estados Unidos está lanzando ataques contra objetivos en Irak y Siria como represalia por el ataque que sufrieron en Jordania. Es una noticia muy importante. La Casa Blanca y el Pentágono han advertido que la respuesta puede tener lugar a través de diferentes acciones, pero pusieron hoy mismo en marcha, tras haber recibido los cuerpos de los tres soldados caídos en ese ataque en Jordania, la represalia. Las acciones de represalia en Oriente Próximo por ese ataque en drones que se dio contra la base estadounidense el pasado domingo en el que murieron los tres militares estadounidenses. Esto lo confirmaron fuertes oficiales de los Estados Unidos. Se han lanzado ataques aéreos en Irak y en Siria sobre milicias supuestamente respaldadas por Irán. Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos llevaron a cabo ataques aéreos en Irak y Siria contra las fuerzas Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y grupos de milicias afiliados. Así lo anunció el ejército estadounidense. Las fuerzas militares estadounidenses atacaron más de 85 objetivos con numerosos aviones, incluidos bombardeos de largo alcance pilotados desde Estados Unidos. En los ataques aéreos se emplearon más de 125 municiones de precisión, añadió. Las instalaciones atacadas incluían centros de operaciones de mando de control, centros de inteligencia, cohetes, misiles, almacenes de vehículos aéreos no tripulados, así como instalaciones logísticas y de la cadena de suministro de municiones de los grupos milicianos y de sus patrocinadores, de los guardianes de la Revolución Islámica de Irán, que facilitaron los ataques contra las fuerzas de Estados Unidos y de la coalición, explicaban desde la misma fuente oficial. El presidente Joe Biden y otros altos dirigentes estadounidenses llevan días advirtiendo de que Estados Unidos iba a devolver el golpe a las milicias en una respuesta escalonada. En esta primera ronda de ataques se ha golpeado a media docena de objetivos en una operación aprobada por el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.